La campaña de vacunación contra la gripe comienza este martes en Castilla-La Mancha. Este año, como novedad, se amplía la cobertura de la vacunación a personas de edad igual o superior a 60 años, con el objetivo de cubrir a un mayor número de población que puede ser más vulnerable. La campaña pretende alcanzar una cobertura del 75% de la población diana. Se invertirá un total de 8,9 millones de euros en vacunas, no solo porque se aumenta la cantidad de dosis disponibles, sino porque todas las vacunas que se administrarán serán tetravalentes, vacunas con una mayor cobertura para las distintas cepas de la gripe. Este año, además, en la comunidad se oferta la administración simultánea de la dosis de recuerdo del COVID y vacuna de la gripe a mayores de 65 años, siguiendo las recomendaciones de toda la evidencia científica disponible y de la estrategia de vacunación. Este hecho supone un esfuerzo importante de coordinación y logística, ya que hay que tener en cuenta los distintos grupos de edad y las distintas vacunas. La captación se realizará de forma activa por cohortes de edad de forma descendente, comenzando hoy con los mayores de 80 años y, posteriormente, bajando hasta los 65. Con el resto de grupos de riesgo, la planificación de la vacunación se realizará como siempre, conviviendo el modelo mixto de captación activa, la citación libre telefónica y vía web y app. Las autoridades recuerdan que las vacunas contra la gripe y la COVID son la mejor herramienta para combatir ambas enfermedades y así nos lo demuestran a diario los datos de enfermedad grave de COVID en hospitalizados y defunciones. El Gobierno regional ha convocado nuevas ayudas para llevar a cabo actuaciones de rehabilitación energética por valor de casi 5,6 millones de euros y dirigidas a municipios de reto demográfico que han sido aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno. De ahí que podamos poner a disposición de la gente, en colaboración con el Gobierno de España, el plan de rehabilitación de edificios existentes, 5.000. 5.000 porque esa es la cifra límite de habitantes de este plan, un plan dotado con 5,6 millones de euros para Castilla-La Mancha, que va dirigido a poder rehabilitar con criterios de eficiencia energética las viviendas de nuestros pueblos, de nuestras pedanías, de nuestras entidades singulares en aquellos municipios que tengan más de 5.000 habitantes, hasta 20.000, pero que tengan pedanías o núcleos de población de hasta 5.000, viviendas que, de lo contrario, si no fuera por este tipo de ayudas, difícilmente serían rehabilitadas, difícilmente podríamos mejorar su eficiencia energética. En este sentido, Nacho Hernando ha destacado cómo desde el año 2015 el Gobierno de García-Page ha invertido más de 65 millones de euros en rehabilitación de viviendas, en beneficio de más de 25.000 familias Castellano-Manchegas. Asimismo, el consejero de Fomento ha adelantado que el próximo año se duplicará todo lo invertido desde el año 2015. El año que viene, en el año 2022, vamos casi a duplicar todo lo que ya hemos invertido desde el año 2015, porque vamos a sacar una convocatoria de ayudas ya de fondos europeos, del MRR, con 48 millones de euros para rehabilitar nuestras viviendas y nuestros barrios en esos criterios de eficiencia energética que nos tiene que llevar a cumplir varios objetivos. Uno, reactivar desde un punto de vista social y económico nuestra economía en un contexto de pandemia. Dos, solidarizarnos con nuestro presente y con nuestro futuro en materia de calentamiento global. Y tres, el conseguir, que bastante ya hemos aprendido y sobre todo durante el confinamiento, en que nuestros hogares y en igualdad de condiciones tienen que ser lugares donde todas las familias de Castilla-La Bancha, donde todas las familias españolas puedan vivir en una situación de confort, en una situación agradable, en una situación que además también va dirigida a pagar menos en la factura de la luz porque seamos más eficientes en nuestro uso. La nueva convocatoria de ayudas de rehabilitación se enmarca dentro del Plan de Rehabilitación de Edificios Existentes 5.000 y está dirigida a actuaciones llevadas a cabo en municipios de hasta 5.000 habitantes o bien en municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes, en los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes. Las actuaciones subvencionables son de tres tipos, la mejora de la envolvente térmica, la mejora de la eficiencia energética y de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria y la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. El turismo continúa al alza en la ciudad de Toledo y así lo demuestran las cifras de ocupación hostelera. Si nos centramos en los datos de este último puente, la Asociación de Hostelería y Turismo de la provincia, que aglutina más del 56% de las habitaciones de hospedaje, afirma que entre el 29 y el 31 de octubre la ocupación era de casi el 91%, mientras que el sábado esta cifra rozó el 100%, concretamente un 97,58% de las camas estaban ocupadas. Si hablamos de la procedencia de aquellos que deciden visitar la ciudad, el turismo nacional sigue siendo el más relevante. Un 90,75% de los que pernotaron en Toledo durante el Puente de Todos los Santos procedía de alguna parte de nuestro país, siendo tan solo un 9,95% de los turistas extranjeros. La 34 Exposición Internacional Canina, celebrada este fin de semana en Talavera de la Reina, ha sido todo un éxito. Durante los días 30 y 31 de octubre, los visitantes han podido disfrutar de más de 1.700 perros de más de 100 razas distintas, procedentes de diversas partes de España, Francia y Portugal. Los servicios de medicina interna y de neumología han completado el traslado definitivo de las plantas de hospitalización al Hospital Universitario de Toledo, continuando con el cronograma de traslado a la nueva infraestructura sanitaria. El servicio de medicina interna contará con un centenar de camas para atender a la población del área sanitaria de Toledo, mientras que en el Hospital Virgen de la Salud tan solo contaba con un total de 89. El Gobierno de Castilla-La Mancha está promocionando la región como destino turístico seguro en una de las principales citas profesionales del sector en todo el mundo, la World Travel Market, que se celebra en Londres del 1 al 3 de noviembre. Castilla-La Mancha cuenta con un espacio propio identificado con imágenes de algunos de los destinos más icónicos de la región, además de un área de trabajo para reuniones profesionales. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, visitó ayer el stand de Castilla-La Mancha durante su estancia en el espacio de Tour España. El Gobierno regional fomenta la agricultura social generadora de economía y empleo, con ayudas de más de 43 millones de euros para modernizar el regadío de 59 comunidades de regantes. No obstante, la inversión total en regadío será de más de 77 millones de euros y de ella se beneficiarán más de 17.000 agricultores. La Seguridad Social ha tramitado 15.245 permisos por nacimiento y cuidado de menor entre enero y septiembre en Castilla-La Mancha, lo que supone un 4,38% del total de permisos tramitados en nuestro país. Por provincias, la de Toledo es donde más autorizaciones se han aceptado, con un total de 5.039. Le sigue en Ciudad Real y Albacete con algo más de 3.000 cada una. A la cola, Guadalajara y Cuenca con 2.126 y 1.446 tramitaciones respectivamente. El gasto en la prestación ha sido de algo más de 84 millones y medio de euros tan solo en nuestra comunidad. En toda España el gasto fue de 2.171 millones de euros. La cuantía de estas prestaciones es equivalente a la base de cotización del mes anterior al parto, adopción, guarda o acogimiento y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social durante las semanas que dura el permiso. La prestación por nacimiento y cuidado de menor sustituyó en 2019 a las prestaciones de maternidad y paternidad. Desde el 1 de enero de este año 2021, este permiso es de 16 semanas por ambos progenitores y se reconoce como un derecho individual y no transferible. De las 16 semanas, seis de ellas deben disfrutarse inmediatamente después del parto o resolución judicial o administrativa en caso de adopción, guarda o acogimiento. El resto del tiempo puede disponerse en periodos sucesivos. Hoy nos despedimos con imágenes del videoclip ganador en el concurso Ciudad de Toledo, organizado por el Ayuntamiento Capitalino. Se trata del vídeo hecho por el grupo toledano TitularMás para ilustrar su tema desierto. Las imágenes han sido grabadas en los barrios de Santa Bárbara, Santa María de Benquerencia y en el casco histórico. Con ellas y con la música que las acompaña, les dejamos hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.